Ok, vamos a presentar entonces, porque el público se merece buena música y calidad, Martín Lavalle. Venga al escenario para presentar a uno de los destacados, uno de los grandes de la salsa, querido y reconocido, él es el gran Michael Paz. Que fui el mejor de tus amantes, viviendo una pasión que no sentía, temblaste bajo el calor de mis caricias. Amor de un momento, sin un juramento, pasión de una noche, visoria del tiempo, y esta inmensa soledad, que da ganas de llorar. Mónete en tus brazos, mi amor en pedazos, pasión de una noche, que deja cansancio, y después solo quedó, un invierno de dolor. Mónete en tus brazos, mi amor en pedazos, mi amor en pedazos, mi amor en pedazos, mi amor en pedazos. Mónete en tus brazos, mi amor en pedazos, 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 mi amor en pedaz Me fuiste de mi lado Sabiendo que eres mejor de tus amantes En otro lado te encontré Que este amor no nos amaste Esta inmensa solera Que da ganas de llorar En otro lado te encontré Que este amor no nos amaste Y un saludo para la gente de Hebreo Que este mirando 72 años vamos para adelante En otro lado te encontré Que este amor no nos amaste Gracias Reñebreto, gracias Rudy Para el recantante Esta tarde mira cantarte En otro lado te encontré Que este amor no nos amaste Ay, pasión de un recuerdo Esis sonoría del tiempo En otro lado te encontré Que este amor no nos amaste ¡Epa! Preñeventos Mister Afinque Y toda la gente ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva! ¡Vamos! Oye, recuerda, oye, recuerda, oye, recuerda, oye, recuerda, cariño, aquellos siervos divinos Que nos tocan con gente, con gente, amor, con otro amante Pasión de un recuerdo es historia del tiempo Que nos tocan con gente, con gente, amor, con otro amante Tú vienes a mirar esta noche suplicando amor, contigo no regreso, tengo que mi corazón Vete por allá, yo ya no quiero mirar ni tus besos, tengo otro cariño que me da más que eso Pero nunca donde encontré, ni gente, amor, con otro amante Ay, no me importas, cariño, porque ya tengo otra amante Gracias, Reña Ventos, gracias a Rubi, gracias a Víctora Virgen Y a toda la gente de Breña, ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! ¡Gracias! Y se queda con esta cartelera de grandes carnantes Que vino el Perú, gracias Oye, qué rico y qué sabrosura en el escenario Comenzamos así, tirando candela, echando la calidad del gran Michael Paz, señores Vamos a brindarle un reconocimiento, un presente de este hermoso distrito como es Breña Y gracias también a Breña Eventos Una fotito rapidito nomás que estamos con el tiempo, tenemos grandes invitados Michael, te quiero mucho, tremendo talento, gracias mi reina Bueno, damas y caballeros Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Gracias por ver, vamos a ver, vamos a ver Gracias por ver, vamos a ver, vamos a ver